esto es lo que le estamos haciendo a nuestro pueblo dándolo de mierda o sea directamente esto hace muchos meses que está lo que pasa que para absorber semejante médano tardó pero ahora ya directamente cae a chorro está saturado el médano de líquido residuos cloacales toda esta lengua ahí cae el río estamos viendo como cae cae el agua directamente ahora seguramente vamos a poder apreciar el caño roto el cañadón que se formó una panza de arena hay bastante olor viene agua por todos lados en cualquier momento va a llegar al pueblo y bueno estaría bien que nos ahoguemos todos en nuestra propia mierda pero pobre planeta el olor es fuerte esto era todo ahora es un cañadón con un río que cae esto es así vamos a ver si encontramos el caño una verdadera pena tan lindo lugar que es un error en una época donde abundan los ingenieros y la tecnología hayamos caído en semejante error error todo por conveniencia política obviamente ¿no? negocios entre políticos entonces no se pueden hacer bien las cosas hay que hacerlas como les conviene a ellos lo que más cajada le permita a ver si encontramos el caño el dolor es nauseabundo allá estoy con la nariz tapada todo esto era verano en pocos perros